Discriminada y vulnerada en sus derechos, así dijo haberse sentido la joven Katherine al ser rechazada por la jefa de personal del supermercado Mayorista 10 en la ciudad de Valdivia. Según la joven, la empleada identificada como Claudia Miranda le hizo saber una supuesta política de la empresa que determina que no se pueden contratar mujeres que sean madres, jóvenes y solteras. Llegó la jefa y me hacen la entrevista con la otra chica, nos pasaron a las dos juntas. Y ya iba todo bien para que empezara el mismo día a practicar y me preguntó si yo tenía hijos y yo le dije que sí porque obviamente no voy a negar a mi bebé. Y le dije que tenía una hija de un año y medio. Y como que dijo, ah, tienes un hijo y ¿quién te lo cuida? Yo le dije, no vas a la sala cuna y mi mamá me ayuda, mi hermano mayor me ayuda, tengo hartos hoy. Y me dijeron, ya espera afuera un ratito. Y me esperé afuera y me hicieron esperar con mi mamá de tres horas para decirme que no recibían con hijos porque hay muchos problemas. Situación que dejó muy afectada a la joven madre, quien dice que trabaja por el bien de su hija. Yo me sentí discriminada porque yo tengo entusiasmo para trabajar por mi hija, porque ella es la que me da la fuerza salir todos los días a mojarme a buscar trabajo. Y que me digan una razón así es como injusto. Que yo necesito trabajar por plata para mi bebé. Cabe destacar que en conversaciones telefónicas con la empresa, una empleada que no quiso dar su nombre hizo saber que esta medida hace sentido a una búsqueda de la empresa para evadir el pago de un plausible postnatal.